hola queridos amigos a los datos que estaban viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo eliminar cómo desinstalar el malware seguras ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que voy a ir directamente al grano lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a presionar las teclas windows r al mismo tiempo y nos va a aparecer esta ventana que estamos viendo en este momento en la cual vamos a escribir lo siguiente ms config ok y le vamos a dar en enter o presionamos aceptar cuando hayamos hecho esto vamos a ir a la pestaña que dice arranque entonces vamos a darle donde dice acá en opciones de arranque vamos a seleccionar o habilitar la opción arranque a prueba de errores y lo dejamos tal y como está luego le damos en aplicar luego le damos en aceptar y automáticamente se nos va a aparecer un aviso para que reiniciemos la computadora y procedemos a reiniciarla bueno acá como estamos viviendo ya se reinició la computadora lo que vamos a hacer es abrir una carpeta cualquiera ok para dirigirnos a este equipo ok de allí vamos a discolocar se voy a colocarlo para acá para que ustedes vean vamos a discolocar se le damos doble clic luego vamos a archivos de programa disculpen que se ve mal pero un poco mal pero no tengo mejor cámara entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la carpeta segura son y le vamos a dar a las teclas si suprimir entonces a ustedes les aparece está seguro que desea eliminar a esta carpeta y le vamos a dar que sí ok cuando le demos que si se va a eliminar la carpeta ya como estamos viendo ya se eliminó pero por último vamos a presionar la tecla windows r para que se nos abra esta ventana que dice ejecutar y vamos a escribir red y red y red y acá vieron y le damos en aceptar cuando le demos en aceptar vamos a ver estas carpetas en la cual vamos a seleccionar o vamos a presionar la tecla control y efe al mismo tiempo y nos va a aparecer esto que dice buscar en la cual vamos a escribir segura su su brazo acá como estamos viendo y le vamos a dar en enter cuando le demos en en entre nos va a aparecer buscando en el registro ok esperamos unos instantes para que realice la búsqueda este proceso va a tardar algún tiempo debido a que está buscando todos los registros que tengan que ver con el malware el cual se instaló en nuestro computador así que debemos tener un poquito de paciencia entonces acá dice se finalizó la búsqueda en el registro y le damos a aceptar como estamos viendo por suerte no tenemos ninguna carpeta ningunos archivos mejor dicho que digan registro y que tengan que ver con seguras o es decir se borró totalmente este malware pero algunas personas les va a aparecer algunos archivos de registro en el cual dice tipo rejec y este lo que debemos hacer es darle clic derecho a cada uno y borrar todos esos archivos que tengan que ver con el malware segura su ok recuerden eliminar si en dado caso les llega a aparecer varios archivos acá de allí lo que vamos a hacer es reiniciar la computadora de la siguiente manera vamos a presionar la tecla windows r acá nos va a aparecer ejecutar y escribimos ms config le damos en enter y luego de ello nos aparece esta ventana en la cual vamos a seleccionar arranque de entonces acá en la parte de abajo donde dice opciones de arranque vamos a deseleccionar arranque a prueba de errores de seleccionar no a seleccionar de seleccionar le damos en aplicar luego aceptar no va a pedir reiniciar le damos que sí y estaría reiniciando a la computadora y borrándose todos esos archivos que quedaron bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides suscribirte darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter y está en alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego